Ahora, mireu para que así, venga, aguanta hasta una vez a YouTube, ¿Para YouTube a Tauroemisión? Sí, alguna vez. Vale, pues res, demá o despúr, demá y de eus. Para YouTube, para YouTube. Bueno, pues ahora en el Facebook tengo dos en directo, pero en YouTube ya la gente va subiendo poco a poco a verlo. Tenéis que poner Tauroemisión y suscribiros, ¿vale? Tauroemisión. Es que ahora no te puedo, en mi casa yo me suscribo. Cuando podáis, cuando podáis. Gracias. 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 ¡Ahhh! 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 ¡Está mintiendo! ¡Muéltame a uno! ¡Mantre! 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 ¡Ay, guapa! ¡Muy bien, 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 guapa! Me has enviado un mensaje ahora, ¿no? ¿Eh? ¿Un vídeo? ¿Un vídeo? ¿Qué tiene que ver? No, 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 no. ¿Que no vamos por aquella parte de allá? No, 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 no. No, no, no. No, no, no.